Bueno, continuamos con este caso donde Jimena demanda a su esposo Alan cuatro años de matrimonio y le pide la suma de 20 mil dólares, dinero que ellos han ahorrado en el matrimonio para inseminarse con el semen de un hombre que no sea enano, porque ella quiere tener un hijo, que él sea el padre, pero no el padre biológico, porque si el niño llegara a nacer enano, entonces ella siente que lo iban a discriminar y que iba a sufrir muchísimo. Entonces quiere un hijo de tamaño regular, que él sea el padre. Sí, que él sea el padre. Que él sea el padre. Y los 20 mil dólares. Él quiere utilizar este dinero porque está con su socia que hace películas pornos en una compañía que se llama Por... Películas pornos con enanos. Él es el protagonista de ya de varias películas y de unos proyectos que están comenzando y que puede ser muy lucrativo. Blancaleches y los siete enanos. Sí, doctora. De hecho yo le traigo aquí el contrato donde ya mi socio firmó que él va a dar la cantidad de 15 mil dólares. ¿Ya firmaste? Sí, ya firmó. Él se comprometió para las grabaciones de sus programas. ¿Cómo crees? ¿Por qué? ¿Pero cómo le pegas? ¿Cómo que por qué? Pero por qué. Doctora, por favor. Doctora. ¡Ven a ver! ¡Alan, ven! ¡No, Jimena! ¡Alan, ven a ver! ¡No, dígame que se tranquilice! ¡No, dígame que se tranquilice! ¡Alan, dígame que se tranquilice! ¡Alan, dígame que se tranquilice! ¡No, dígame que se tranquilice! Alan, regrésate a tu lugar y me va a poner una explicación de ese dinero. Jimena, Jimena, pero vuelve a tu... Ven, Blanca Leche, dame el contrato. ¿Aquí está el contrato? Blanca, déjame decirte Blanca. No te voy a decir el apellido porque... Alan, Alan, vuelve ahí a tu podio. Jimena, no le pegues. No le pegues. La violencia es horrible. Y en el caso de ustedes se ve todavía peor la violencia. ¿Ok? ¿Te da sentimiento ahora? Sí. Bueno, lo siento mucho, pero no le pegues. Bueno, me ha dado Blanca aquí un contrato de talento, exactamente, donde dice aquí que este va a invertir la suma de 15 mil dólares en la coproducción de estos films. No te lo voy a perdonar. Nunca. Vamos a invitar a nuestros expertos a la sala, el doctor Misael González y la actriz porno Angelina Castro. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias. Gusto verte, Angelina. Doctor González, vamos a hablar un poco del enanismo. Usted me dijo una palabra muy complicadísima. Acondroplasia. Acondroplasia. Es el término científico que se usa, pero en realidad el enanismo tiene varias vertientes. Es decir, puede venir desde un desorden genético, también puede ser por deficiencias endocrinológicas, falta de hormona de crecimiento, por mutaciones que suceden y que no son necesariamente hereditarias. En el caso bien de él, aparentemente no fue un enanismo heredado, por lo menos él no conoce ningún rasgo en sus generaciones anteriores que haya sido enanismo. O sea, puede haber sido una mutación. Pudo haber sido una mutación. Ahora, una vez que él viene al mundo con esa mutación, que ya está dentro de su variación genética cromosomal, pues él puede tener el 50% fictificto. Probabilidad de tener un hijo enano. Y el otro 50% de que no lo sea. Yo he visto algunos programas de televisión donde el tema es de los enanos, ellos son los protagonistas. Y todos tienen enanitos, pero algunos no son enanos. Tienen hijos normales. Exacto. La pareja tiene algunos niñitos enanos y tienen otros que no son enanos. Inclusive entre dos enanos hay un 25% de probabilidad de tener un niño normal. Un niño que no sea enano. Yo me pregunto, el día que podamos manipular la genética y evitar estas cosas, podamos escoger estas cosas, el mundo no va a ser tan interesante. Porque realmente yo creo que hay una gran variedad y belleza hasta en el enanismo. Quizás los enanos no lo piensen, porque han sufrido discriminación, no me cabe duda alguna. Pero yo encuentro que es parte de nuestra humanidad, es parte de quienes somos como personas. Y no sé, creo que lo voy a extrañar. Vamos a hablar de tu especialidad. Dígame, doctor. Los enanos en la pornografía. Háblame un poco de eso. Los enanos en la pornografía es algo raro, como lo estamos viendo. Él no es un porcentaje muy grande en la población normal. Claro que se vende muchísimo y es súper profitable. O sea, da mucha ganancia. Cualquier cosa, no me gusta usar la palabra rara porque él no tiene nada raro. No, no, nadie tiene nada. Él es colorful, diferente. Todo lo que sea diferente en la pornografía da dinero. Te pregunto, ¿has trabajado con algún actor enano? No he trabajado con ningún actor porque son bien difíciles, porque no hay muchos, ¿me entienden? Y es una línea entre hacernos burlarnos de las personas pequeñas y usarlos como morbo. Es totalmente diferente. La línea es bien, bien fina. Pero puede ser interesante. No, es súper interesante. Aparte, ellos tienen una actitud así grandota. Claro, que es una maravilla. Doctor, déjeme aclarar esto porque quizás el público se lo pregunte, como me lo pregunté yo muchas veces. ¿Su parte, su genética no es enana? Bueno, lo que pasa es que... O sí es enana. Precisamente estábamos hablando, Angelina y yo, sobre eso fuera de cámara. En realidad, en la condroplasia lo que uno ve es el acortamiento de las extremidades. Entonces, el tórax de ellos es del tamaño normal de un individuo normal, lo que es el tronco y también la cabeza. Entonces, por eso es que el enano luce con la cabeza más grande que el cuerpo y las extremidades al ser más cortitas. Es verdad, tienes razón, Angelina, que en muchas de estas películas donde hay enanos, la gente está en la línea entre la burla y los serios. Pero esto está cambiando muchísimo. Ahora mismo hay una serie de televisión que se llama El Juego de los Tronos. Y uno de los actores principales que se está robando la serie realmente es un enano. Espectacular. Imagínese, doctora, perdón que le interrumpa. Dígame. Si hacíamos una pareja ella y yo, imagínate qué bonita película va a ser. ¿A quién le gustaría ver esto? Imagínese. Sí, de verdad. ¿Te gustaría trabajar con Ana, Angelina? Regresa, doctora. Mira, quédate aquí que yo le quiero decir algo a tu esposa. Mira, mi amor, para ser madre se nace. Tú dices que no eres materialista. Si tú quieres un hijo perfecto, cómprate un perro. Los hijos se quieren como vengan. ¿Y tú quieres, madre? Las mascotas, ¿qué quieres, madre? Las mascotas, yo soy madre, tengo un niño de 11 años y estoy casada. Y más feliz que mi hijo, no lo hay. Con pornografía o sin pornografía. La pornografía es para la televisión, no para mi casa. So, váyase con su esposa y vamos a tratar de cambiarle la idea hoy. Porque realmente usted viene por donde no es. Decisión del caso. ¿Te niego la demanda? Y te digo que pongas tus prioridades en orden. Si realmente amas a este hombre y estás enamorada de él, debieras de ansiar tener un hijo, venga como venga, pero de él. He dicho. ¡Caso cerrado!